¡Suscríbete! No saben por qué puedo hacerlo al doble Hip hop por supuesto con soporte Importe gay y eso que a nosotros no nos importe Rap por supuesto con gran importe Aparta, este rap de con una metralla Esto es lo que se hace, me cambias el beat Y mi rap nunca se para ni se frena Hip hop por supuesto se encangrena Sobre venas que no esperas que no veas Lo que mea solamente es 14 de febrero Así de simple fácil MC se aniquilo Así lo veo y es normal que lo haga Soy el MC acusado de asesinato Por supuesto con un aparato mato Puedo hacerlo, sabes, es durante un impacto Hacia tu cráneo, un chico espontáneo Que sobreviene del subterráneo Así lo hago año con año, sabes, causando gran daño No me importa donde estemos, rimas Por supuesto apago, y es normal que lo mantenga Con mi estilo un poco inerte Calla, que el rap por supuesto se mostrará más elocuente Será mejor que a mí, ni a mentiras ya no me cuente Puedo hacerlo, aguascalientes es un dulce para mí La verdad del Real Freestyle Está en el DF City Y es normal así, sabes, haciendo el graffiti Y lo mantengo, porque soy una persona Más ceder estas, hip hop por supuesto Siempre se mantiene en estas cuerdas Es normal, será mejor que el micro no muerdas Yo lo hago, dame un momento y te lo clavo Hablando de rap, hablando de creación Hip hop noción y lo hago Rimas por supuesto, no son abstractas Solamente lo mantengo en esta puta subasta Harta de escuchar tanta porquería No puedo saberlo, pero ¿sabes tu madre? ¿Qué dirías si te escuchara decir tanta fanfarronada? Hip hop por supuesto entre parrafos Puedo hacerlo así, sabes, fácilmente la garrafa Y me pondré ebrio, porque esta noche solamente es para desvelo Así lo mantengo y si quieres rap pues velo Esto es entrenamiento diario, sabes que lo condeno Hip hop por supuesto fácilmente, para mí es solamente entrenamiento Y es normal, batalla de gallos me la llevo el próximo año Sigo improvisando, por supuesto te causa gran daño Colateral, del hip hop por supuesto no me verás Verás, sabes, volcar tus rimas como un animal Y verás que yo tengo la rima extracta Exacta, no basta, es abstracta Puedo hacerlo así, causando gran impacto Después de un aparato escucharás mi disco ¿No sabes lo que digo? Por supuesto en sí, dado fluya ante el vinilo Así que reconoce, lo dilo Es normal que yo me entrene, me enfoque Directo hacia tu enfoque No importa donde estemos, no hay gente de mi forje Y es normal que en esto de competición nadie me doble Solamente es rap, solamente es clavar la rima extracta En el momento adecuado Hip hop por supuesto lo hago y con descaro ¡Ohhh! Ohhhh ¡Ohh! ¡Gracias!